Música Sánu maya unavara, bhanchan sabayi gauta mora Sánu maya unavara, bhanchan sabayi gauta mora Sánu maya kecha gauta mora Jau bandi joli anira toh hangara Jau bandi joli anira toh hangara Jau bandi joli anira toh hangara Sánu maya unavara, bhanchan sabayi gauta mora 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 Jau bandi joli anira toh hangara Sánu maya unavara, bhanchan sabayi gauta mora ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 I have to tell you something I'm getting made I'm getting made No te pucca, no te pucca No te pucca, no te pucca Meirei ági, meirei máyá Ágaz ar kai, kibbe huli ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!